De matar y yo le quiero esperar Si nos haremos un momento Yo quiero que nos moremos, ya que no aprendo De miro intento, de que usen tus movimientos Me voy a hacer algo rápido y yo quiero ir más lento No puedo jugar con treno, no me olvides de correr Hay tanto miedo y no puedo, solo quiero desaparecer Espera, la locura nos puede matar y yo te pido Espera, limaremos un momento Espera, si no nos vamos a escuchar y este amor Espera, espera Si nos haremos un juego, cuando nos vemos Quiero escapar de este infierno De miro intento, me da miedo No nos lastimemos porque el amor no es eterno Tal vez hay que pensar en el reo Para ganar hay que perder Para ver que es lo que quiero Me van a ocupar de ver Espera, la locura nos puede matar Y yo te pido Espera, haremos un momento Espera, espera Si no nos vamos a escuchar y este amor Espera, espera Me diro tu tiempo, no es lo que eres contigo, no Me diro tu tiempo, es lo que estás en el destino Tengo lo que yo, lo que estoy siento en la estada de ti No estoy creciendo, es lo que pido la gente siente Y la presión sigue tus palabras, son como las que pido en tu cara Es la verdad, mi sinceridad, no quieras suerte, pero verás No vuelve, no vaya lento, no llega el año momento De entendernos, de querernos, hasta lo que veremos Y por lo que hay, de nuevo nos perdemos Perdóname a por lo cierto, no es fuerte para estos tiempos Y no lo que decimos, no te quedo, no estoy perdido Esto es el tiempo, hazlo conmigo Espera, la locura nos puede matar, yo te pido Espera, haremos un momento Espera, si el mundo nos vamos a sellar y ese amor Espera, espera Espera Espera